¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, agente. Los fanáticos están fuera de control. Si quieres protegerte, creo que hay un escondite de preparacionistas cerca de la caseta para botes. Seguro que guardaron cosas buenas. Hice bien al levantarme pronto. ¡Suscríbete! 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 Los útiles que alguien ha guardado ahí. Ve a echar un vistazo. ¡Suscríbete! 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 Si quieres causar sensación, deberías fabricar algunas granadas o dinamita. Por suerte, la gente de por aquí se ha dedicado a hacer acopio de los materiales que necesitas. Tú cógelos y ponte a fabricar explosivos. ¡Suscríbete! No sé cómo agradecértelo. Hey, Henry. Estoy en el lindero del bosque, cerca de donde viste las señales de la hoguera. No sé qué hacías. He flipado con las copas de los árboles. Pero el cielo ya está libre de tráfico aéreo. Las nubes de humo son densas, pero tengo que echar un vistazo más de cerca. No tengo ni idea de qué hacen aquí estos santitos. Hay un montón en el bosque gritando como si buscaran a alguien. No sé si tienen algo que ver con esto, pero parecen de mal humor y... ¡La hostia! Acaba de pasar una camioneta como si nada llena hasta los topes de santitos con rifles y escopetas. Creo que voy a... ¡Hostia, joder! Debería ir pronto al lago a pescar unas truchas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Se acerca la muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Me has salvado, gracias. La secta lleva semanas rondando por la isla. Parece que pretenden establecer una base de operaciones en el viejo centro forestal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Los S.E.R. no tienen ningún derecho sobre la propiedad. Al fin y al cabo la estación está construida sobre un terreno federal. Si esta gente está paseándose por la zona, habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto, ¿no? De hecho, se les podría acusar de allanamiento. Ya sé que son un poco raros y antisociales, pero deberías poder amedrentarlos si te pones firme. Quiero decir, ¿cómo de peligrosos pueden ser esos chiflados? Otra vez esa mierda desfasada. No sé cómo agradecértelo. No sé cómo agradecértelo. Me vendría bien un trago, pero ya ni eso se encuentra hoy en día. No sé cómo agradecértelo. Por otro lado, intenta no caerte. ¡Eh, agente! Recibo una señal muy fuerte. Abre el mapa. Te guiaré a partir de los sonidos. Necesitamos una panorámica. Aleja el zoom para que veamos todo el condado. El condado de Hope se divide en tres regiones. Al norte están las montañas Whitetail. Allí está Jacob C, el hermano mayor de esa maldita familia. Jacob es el que está entrenando a la secta. Y se le da muy bien. Eli y la milicia de Whitetail intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos. Al sureste está el río Hembain. Es el territorio de Faith. La hermana Pejeña. He oído muchas historias sobre cómo la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo. Ahora ve al oeste, a Holland Valley. John Seed se ha instalado allí y está apoderándose de todo en nombre de la secta. Comidas, suministros y lo peor de todo, personas. Estamos recibiendo llamadas de todo el condado. Te informaré de cualquier dato útil. La niebla debería disiparse pronto, así que podremos sacarte de esta isla. Espera, no tardará mucho. ¡Gracias! ¡Ah, mierda! Gente, recibo algo nuevo de Holland Valley. Es una emisión de John. Tienes que ver esto. Somos pecadores. Todos nosotros. Tú, yo. Hasta el Padre sabe lo que es pecar. Es un veneno que nubla nuestro juicio. ¿Y si os dijera que podéis libraros del pecado? ¿Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar? ¿Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptáseis un ideal? Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra. ¡Sí! Sí, soy un pecador. ¡Sí! Quiero ese alivio. ¡Sí! De verdad debo... redimirme. Si estáis viendo esto, que sepáis que habéis sido elegidos. confesaréis todos vuestros pecados y se os ofrecerá la expiación. ¡Tranquilos! No tenéis que hacer nada. Os encontraremos. Bienvenidos a la Puerta del Edén. ¡Joder! John Siv tiene a tu compañera, a Hudson. Está en un buen lío. Tienes que ir. Te he marcado tres ubicaciones en el mapa para que empieces. La serrería al norte, la prisión del condado de Hope al este y el pueblo de Falls End al oeste. Tú decides. Pero yo que tú empezaría por Falls End. ¡Nos de un mes! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal!